Oh, caro, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi Oh, caro, por tu amor llore, si no me quieres, yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti Di que no piensas, ya jamás partí, siempre te amaré querida mía Con perdiente ardor, oh, caro, yo te doy mi amor Hello, Merilu, ven mi amor, oh Merilu, me importa solo tu Sin ti, Merilu, sin tu calor moriré, Merilu, ven mi amor La vi pasar y me miró, sus negros ojos me fijó y nunca yo sentí tanta emoción No hay duda de que en mi corazón quedó grabada esa mujer Y sin quererlo yo me enamoré Hello, Merilu, ven mi amor, oh Merilu, me importa solo tu Sin ti, Merilu, sin tu calor moriré, Merilu, ven mi amor Moriré, Merilu, ven mi amor No bailan los muchachos y la gente mayor Pues es el nuevo ritmo que ha nacido del mar Se pone un pie delante y ya se puede bailar Y tiene el balanceo de tus pies al girar Y pida a una muchacha y lo podrás comprobar Bailando tú mismo y bien tú te lo vas a pasar La rubia, la morena, pelirroja, da igual Tan solo es necesario no perder el compás Twist, twist, baila el twist, mi amor Twist, twist, baila sin temor Twist, twist, gira sin pensar Twist, twist, que te va a gustar Y sentirás el ritmo en ti Con una fuerza que te hará feliz Es la tuya Este es el ritmo en ti